Humilde homenaje, humilde homenaje Yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad A mi amigo bonito en la Navidad Humilde homenaje, humilde homenaje Yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad A mi amigo bonito en la Navidad Con sus melodías, con sus melodías, con su colegral Humilde homenaje yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad Humilde homenaje, humilde homenaje Humilde homenaje, humilde homenaje Yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad A mi amigo bonito en la Navidad Música Humilde homenaje, humilde homenaje Humilde homenaje, humilde homenaje Yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad A mi amigo bonito en la Navidad El día que el señor, el día que el señor lo vino a buscar Humilde homenaje, humilde homenaje, humilde homenaje Navidad, al Padre Divino en la Navidad. Hombre, yo me daje, hombre, yo me daje, yo me quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad, a mi amigo bonito en la Navidad. Piro y fantabuses, Piro y fantabuses, quisieron tocar en este homenaje que les quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad. Hombre, yo me daje, hombre, yo me quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad, a mi amigo bonito en la Navidad. Quien nació cantando, quien nació cantando y así se marchó al Padre Divino, hoy le digo yo, al Padre Divino, hoy le digo yo. Hombre, yo me daje, hombre, yo me daje, yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad, a mi amigo bonito en la Navidad. Ya yo me despido, ya yo me despido, lleno de tristeza, pero nunca olvido subir de nobleza, pero nunca olvido subir de nobleza. Hombre, yo me daje, hombre, yo me daje, yo le quiero dar a mi amigo bonito en la Navidad, a mi amigo bonito en la Navidad. ¡Gracias!